Sé que este video lo verá mi bebé hace 17 días de mi siglo y va a quedar en el recuerdo de él y el mío, pero sobre todo, las gracias, muchas gracias a todos ustedes. Hola, mi nombre es Gabriela Martín Fron, soy Huelga, en el 15 de su cuarto brazo justo en el ano de la ciudad norteamericana. Quiero compartir con ustedes la emoción y el agradecimiento que tengo hoy de estar haciendo entrega del campeonato con tres motivos. Se encuentro de consecuencias, de decir que sí se puede, que nadie sea capaz de decirnos nunca, nunca, caray, siempre ser resistente con tus sueños. Su baile de despedida es nuestra reina, Florena Martín Fron, 2021, en su baile de despedida. ¡Esto, no te deja ver la ayuda! ¡A la realidad! No te deja ver la ayuda! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.